a esta tarde vamos a recibir el momento de hablar de deportes con alejandra bonilla que voy a dejar que ella presente realmente que da saltos y piruetas por todos los lados literal lo prometido es que la invitada de hoy era una mujer que ella admiraba muchísimo una atleta que ha puesto a brillar que ha trascendido más allá de las competencias en el 2018 puso el primer oro en el medallero de nosotros en los centroamericanos no voy a abundar mucho porque este año también lo hizo en los centroamericanos con plata, es la única mujer en su clase pues la única gimnasia artística de República Dominicana estoy hablando de Yamile Peña ella no necesita mucha presentación bienvenida Yamile bienvenida me gusta tenerte con nosotros otra vez ¿cómo estás Yamile? muy bien, muchísimas gracias por nuevamente invitarme a este programa realmente me hace sentir muy feliz y la admiración es mutua siempre gracias gracias Yamile cuéntanos de estos pasados centroamericanos pero tú vienes también cosechando éxitos en otros torneos los centroamericanos siempre van a hacer una competencia muy peculiar yo creo que siempre es un reto para nosotros ya que es la segunda competencia del ciclo olímpico inició en los Juegos Bolivariano en Valledupar donde yo me corneé medalla de oro en salto y ya los Juegos Centroamericanos yo siento que siempre son un reto siempre las competencias tienen sus connotaciones diferentes creo que todas son importantes en la misma magnitud y lo importante siempre lo he dicho es que nosotros podamos siempre en las competencias subir al podio no importa el color que sea lo importante es que aunque sea uno se las reportan mira mira lo muy interesante y Yamile está trabajando para ser la presidenta de la sociedad de gimnasia ay 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 Yamile ¿qué te eh 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 la federación de gimnasia eh Ariel empieza suave esta tecla está muy delicada ay Dios mío hizo su tarea Ariel hizo su tarea ay 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 eh ¿por qué preside la federación? eh ¿por quién preside? no, ¿por qué? ¿por qué? exactamente eh yo siempre he dicho que quiero ser lo que nunca tuve eh me gustaría en algún momento poder estar en ese otro lado en el cual nosotros muchas veces estamos juzgando o estamos esperando más o estamos esperando que por qué no se hace más o de repente cómo son esas cosas del otro lado y yo de este lado de atleta siempre estamos eh pues creyendo que necesitaba muchas cosas pero nunca he estado en el otro lado entonces me gustaría eh ver qué yo puedo hacer del otro lado ver hasta dónde pudiera yo llevar la gimnasia y si ciertamente todos los frutos que di como atleta pudiera cosecharlo en otras nuevas generaciones ¿y esto marcaría el fin de la carrera de Yamilé? o sea, ya Yamilé se retira si gana la presidencia eh yo creo que sí ciertamente eh aunque yo soy yo soy multidisciplinaria yo siempre hago muchas cosas porque aunque yo entreno yo tengo mi academia yo soy profesional yo voy a exatlón yo de repente estoy dando una charla eh soy una de las pocas atletas que que hace tantas cosas a la vez y creo que esas son una de las cosas que me ayudan a tener tantas metas de objetivo porque me gusta hacer muchas cosas pero ciertamente creo que sí que si me tengo la oportunidad de precedir eh la federación de gimnasia pues quisiera hacerlo eh directamente nada más en esa área aunque soy entrenadora soy jueza internacional ya tengo muchísimos otros currículum que me dan la oportunidad de entrar a la federación no necesariamente a través de la presidencia Yamilé y en el estatulón todos estrellas de los Estados Unidos también te coronaste campeona con el primer lugar y venciendo a la atleta olímpica la colombiana Catherine Inver o sea ¿qué significa para Yamilé este logro? estar ahí con muchísimas figuras porque era la edición todos estrellas o sea que todos eran figuras y que República Dominicana representado por Yamilé saliera ganador y la otra pregunta es si París sería la última competencia olímpica de Yamilé primero exatlón realmente cuando me llamaron de exatlón y yo dije una vez me dijeron las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas entonces fue como una competencia efímera porque normalmente cuando uno entra a exatlón uno dura seis meses cuatro meses siete meses y allí solamente tomaba dos meses pero a la vez era el mismo uno tenía que adaptarse muy rápido gracias a Dios tuve la oportunidad de salir ganadora no importa con la persona que uno esté compitiendo esta vez me tocó con una atleta olímpica pero yo creo que cuando uno tiene siempre claras las cosas es muy difícil antes de yo salir a la competencia yo le dije a mis padres no vemos el año que viene con la corona entonces como que nunca me percibile en quién iba a estar al lado mío sino siempre me vi ya con el resultado y tuve el resultado que esperaba y ciertamente sería primicia si digo que si se acaba París 2024 y Amile ya se retira yo vengo diciendo eso desde 2016 esto ya las dos se ríen ¿por qué ya las dos se ríen? porque yo vengo desde 2016 y vengo diciendo eso y de verdad debo confesar que no sé por qué o no sé si a mucha gente lo le pasa o yo como psicóloga ya también me lo estoy auto reconociendo siempre pongo una meta más bueno ya logré esto ya tengo todo lo que yo quería en mi gimnasio pues déjame ahora hacer tal cosa ya me hagas hacer tal cosa y ya tu relevo está ahí Amile o sea ya tú estás educando al relevo que va a venir lamentablemente por ejemplo en esta disciplina de gimnasia rítmica todavía no hemos tenido otra Amile o no tuvimos una Amile anterior sino que Amile digamos que es la pionera que viene ganando medallas no que las anteriores no ganaban nada pero sí la que viene ganando oro entonces ya tenemos otra Amile por ahí Estén en mi academia Olympia Gymnastic es para comentar eso mismo espero que que podamos tener una buena representación obviamente es muy temprana todavía esta etapa las niñas que están conmigo pero sí sí quiero quiero eso yo quiero transmitir todo lo aprendido yo creo mucho en la educación deportiva y me gustaría que haya muchos Amile que me gustaría que llegue a un equipo olímpico de Amile a Juegos Olímpicos entonces qué chulo sería una de las cosas más bonitas que yo me pudiera pasar en mi carrera deportiva Yamile tú eres de esas atletas por lo general y lo hablaba con Alejandra antes de que entraras al aire la carrera de los atletas a veces es un poco corta tú has tenido una carrera larga gracias a Dios y a tus condiciones físicas y a tu equipo pero por lo general la carrera del atleta normal digamos son 10 15 años 20 como mucho en casos muy extraordinarios y muchas veces el atleta cuando se ve fuera de su área se encuentra como pez fuera del agua en tu caso tú tienes una carrera como psicóloga pero además tienes un emprendimiento ese gimnasio o sea tu academia de gimnasia es un emprendimiento tuyo y le va bien yo sé que tú tienes ahí o sea una cantera de niñas y de niños y jóvenes ¿cómo logras dar ese salto Yamile? ¿cómo sales de la mentalidad del atleta que está enfocado en su desempeño y llega a ser un empresario? en el año cuando vinieron a los centros americanos yo no tenía esa medalla en los centros americanos cuando ahí yo me planteaba que no quería seguir en la gimnasia entonces venía el juego olímpico de 2020 y yo decía como pero ¿qué yo voy a hacer? o sea que yo quiero dejar después y he sido siempre muy partidaria de ayudar de enseñar de guiar de que el deporte es una clave importante y yo decía pero no me puedo quedar con todo ese conocimiento porque si yo soy presidente de una federación no significa que yo estoy enseñando a otras niñas y siempre he sido parte de eso y por eso decidí hacer mi academia también en 2018 para que las gimnasias se conocieran solamente por Diamilet Peña sino que otras personas pudieran conocer la gimnasia que las personas sin importar su condición económica pudieran llegar al gimnasio tengan la oportunidad de desarrollarse como a mí me tocó entonces yo sé que para mí fue muy difícil poder desarrollarme poder llegar y entonces como eso que yo no tuve me gusta darlo me gusta enseñarlo me gusta aportarlo y me gusta ayudar a que otras personas también puedan lograr eso que tanto yo un día lo hice Diamilet Cofill sobre esto ¿qué pasa con el Estado que solamente está pagando poco dinero para los atletas y en el mejor de los casos los enganchan como guardia y les pagan un sueldo como alistado? Es muy triste escucharlo no es el caso de una sola persona hay muchos atletas que están en la misma situación hasta yo me sorprendí en los Juego Centroamericanos escuchando a muchos atletas que reconozco y están en la misma situación considero que todavía a nosotros como atletas que nos alaban tanto cuando ganamos medallas que subimos el país en alto que reconoce la República Dominicana por nosotros no hay una ley que nos ampare eso es lo que pasa no hay una ley que cuando tú te retires tú estás pensionado no existe una ley que si tú te retiras tú te quedas con tu seguro de salud y todavía nuestro país nos reconoce que nosotros dedicamos toda nuestra juventud a representar nuestro país así es y que cuando ya tú estás adulto mayor no puedes hacer deporte y se olvidan de ti como como atleta se olvidan de lo que lograste entonces es lo que está pasando que debe debe debemos nosotros atletas juntos luchar para que haya una ley que ampare al atleta cuando se retire sin importar los resultados olímpicos o mundiales que tenga es lo que ya que estás aspirando a presidir el gremio que estás de la gimnasia ¿te ha pasado por la cabeza en algún momento postularte a un cargo electivo para eso mismo para propiciar que los deportistas ganen más? se supone que de peña diputada o senadora por ejemplo yo tengo miedo yo tengo mucho miedo a la política yo tengo mucho miedo yo no tengo mucho miedo a la política pero si se me da la oportunidad y yo creo que si llego a ese momento y puedo dar ese paso para que para que se reconozca el trabajo de nosotros como atletas no solamente cuando estamos sonando o cuando nos están escuchando cuando cuenta el himno sino cuando pasa tu carrera y nosotros quedamos sustentados con todo el gusto con todo el gusto del mundo realmente no me lo he planteado vuelvo y digo tengo mucho miedo a la área política pero sería muy bonito si se da la oportunidad o nosotros como atletas supone que debería existir un comité de atletas que luche y vele por eso pero hay que investigar los banqueros tienen representación en el congreso hay artistas en el congreso hay periodistas en el congreso o sea lo que falta son deportistas nada más no he visto el primer deportista en el congreso y hablando de tu academia eso no se ha quedado ahí con la academia porque también estabas interesada no sé si ya eso está funcionando junto con el INEFI y de ir a las escuelas para enseñar a las niñas ¿se ha podido concretizar eso? ¿se ha logrado? ¿has podido acercarte a las escuelas a nuestras niñas para enseñarle y hablarle de lo que es la gimnasia artística? ciertamente sí he tenido la oportunidad de acercarme he tenido la oportunidad de estar ahí de ser caído a algunas escuelas más todavía nos falta mucho yo creo que es el conocimiento más importante porque la gimnasia es una de las más complicadas de desarrollar en el área de la escuela tanto por los aparatos los elementos que se enseñan pero es un paso a la vez estoy en este momento quisiera que solamente se quede en este instante o que cuando yo esté se pudiera comenzar a desarrollar la gimnasia en las escuelas de manera ya paulatina que sea intermedia entonces sería mucho lo que sí que se pueda seguir desarrollando yo con todo el amor del mundo estoy tratando de hacer algo diferente ya presenté un proyecto a ver qué puede suceder y creo que con Dios delante va a ser posible que sea intermedia